Vamos a demostrar ahora que el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión, de esta función, es igual a 3 Esto lo podemos calcular, fíjense que me da si yo pongo 1 en x me queda 2 por 1, menos 1 menos 1 es 0 sobre 0, hay una indeterminación y esa indeterminación la podíamos salvar factoreando lo de arriba y simplificando Ese es un ejercicio de los que ya hemos hecho Vamos a plantear ahora por la definición epsilon delta a ver si este límite es efectivamente el 3 O sea que, esto equivale a decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que tal que si x pertenece pertenece a el entorno reducido con centro en 3 x menos 3 entonces, en la amplitud delta, entonces f de x menos el límite es menor que epsilon esto lo tendría que haber escrito con esto si? o sea, yo tengo que partir de esto y llegar a demostrar todo esto pero expresado con la función 2x cuadrado menos x menos 1 sobre x menos 1 menos 3 que es este límite esto debe ser menor que un epsilon vamos a ver vamos a hacerlo por el método tranqui de hacer cálculos preliminares lo que yo llamo la era y después la vuelta va a ser la demostración yo voy a partir de esto voy a poner 2x cuadrado menos x menos 1 sobre x menos 1 menos 3 es menor que epsilon factoreo esto y me queda a ver me he hecho por ahí 2x menos 1 2x más 1, perdón 2x más 1 por x menos 1 dividido x menos 1 menos 3 esto es menor que epsilon como yo estoy en un entorno reducido ¿ven? perdón, acá está mal esto no es x menos 3 esto es x menos 1 x menos este valor estoy en un entorno reducido centrado en 1 x nunca va a ser 1 esto no dice mayor o igual a 0 dice mayor estrictamente que 0 bueno eso me permite a mí simplificar esto y me queda así 2x más 1 menos 3 menor que epsilon y ahora voy a tratar de tener acá x menos 1 que va a salir muy fácil todavía estos ejemplos no tienen demasiado misterio 1 menos 3 es 2 saco el 2 factor común y acá tengo aplicando las propiedades del valor absoluto el valor absoluto de 2 es 2 así que me queda x menos 1 menor que epsilon sobre 1 muy similar al ejercicio que hicimos antes entonces estos son cálculos cálculos preliminares que me sirven para plantearme esto a esto lo voy a llamar delta mi delta es igual a epsilon sobre 2 si yo tengo una buena relación entre epsilon y delta voy a poder partir de esto y demostrar esto ven yo tengo que salir de acá y decir si esto es verdadero entonces como esto implica esto esto es verdadero esto es verdadero vamos a hacer eso ahora viene la demostración que es desandar este camino y nuevamente acá no agregamos no hay nada misterioso nada raro yo voy a decir 0 menor que x menos 1 menor que delta epsilon sobre 2 reemplazo delta por esta relación que encontré acá y ahora empiezo a operar multiplico todo por 2 me queda 0 2 por x menos 1 menor que epsilon meto este 2 acá adentro y voy a tratar de buscar una expresión de este tipo y atome por esto mismo fíjense que estoy llegando acá ahora voy a hacer este paso 2x menos 2 menor que epsilon en valor absoluto estoy acá ahora yo necesito tener 2x más 1 menos 3 para que me aparezca este 3 que puedo hacer fácil sumo 1 y resto 1 0 menor que 2x más 1 menos 1 menos 2 ven y tengo 0 menor que 2x más 1 menos 3 y se va apareciendo cada vez más a eso estoy acá parado ahora tengo que hacer este paso este paso nuevamente como estoy en un entorno reducido puedo multiplicar dentro del valor absoluto poner 2x más 1 multiplicar arriba por x menos 1 y abajo por x menos 1 porque esto es distinto de 0 menos 3 menos 3 menor que f lo paso en limpio si hago la distributiva 2x por x 2x cuadrado 2x por menos 1 son menos 2x más 1x menos x y más 1 por menos 1 menos 1 sobre x menos 1 y llegué a esto esto es mi f de x y esto es mi límite f de x menos el límite es menor que el obscenso que sea mayor que 0 no me importa eso no me no me quita ni me agrega nada lo que me importa es esta parte ven acá desandé el camino y esta es la demostración no esta en el próximo ejemplo vamos a empezar a ver ya casos un poquito más grados donde hay que hacer poner cotas buscar cotas y se complica un poco